Música Familiares de la señora Eloína Juárez Reyes, de 37 años de edad, originaria de la colonia central, demandaron la intervención del secretario de salud, Lázaro Mazón Alonso, para que se investiguen las causas de su fallecimiento, ya que en el centro de salud de la comunidad de El Ciruelar, donde acudió a consulta el pasado 24 de enero del año en curso, para atenderse de un padecimiento de bronquitis, al parecer se le administró un medicamento inadecuado. La madre de la fallecida Teresa Reyes de la Cruz pidió que la muerte de su hija no quede impune, porque dejó en la orfandad a sus pequeños hijos y demandó apoyos económicos de las autoridades estatales, porque son personas de bajos recursos económicos y para los gastos funerarios tuvieron que pedir dinero prestado y con la ayuda de los vecinos y familiares, fue como pudieron sepultarla en el panteón de la localidad. Dijo que esta clínica, su hija recibió nebulizaciones y se sintió mejor de una fuerte tos que la quejaba. Sin embargo, después que la doctora Gabriela Barrientos Alcalá le aplicó una inyección intramuscular, empezó a quejarse de un fuerte dolor en el glúteo, por lo que enseguida la doctora la regresó a su consultorio y le aplicó varios medicamentos en las venas, volviéndole la tos con más intensidad y se desmayó, por lo que fue trasladada al Hospital General de esta ciudad para su atención médica, pero falleció en el trayecto. El esposo de la víctima, Rogelio de la Cruz Martínez, relató que intentaron levantar una denuncia en el Ministerio Público del Fuero Común por estos hechos, sin embargo, aseguran que los encargados de estas oficinas lo acusaron injustamente de haberse robado un celular y añadió que no se les extendió ningún certificado médico de las causas de la muerte de su esposa. ¿Su nombre? Esa rey, La Cruz. ¿Que tuvo un problema con su hija? ¿Qué pasó? Pues ya fue al centro de salud, a ver si había este, este separatito para echarse aire. ¿Un ebulizador? Ajá, y pues se fue y pues como la doctora da la consulta hasta las 2 de la tarde y ella se fue con mi nuera, pero ella se fue bien, ella fue a ver, a ver si había, yo creo que ella se debería estar con lo que llegó allá, pues ya era tarde cuando, cuando fue. ¿Cómo se llamaba su hija? ¿Cuántos años tenía? Elohina, Elohina, Juárez Rey, ella tenía 37 años. ¿Qué enfermedad tenía ella? Ella le pegaba eso de que no podía respirar. ¿Asma? Pues yo creo, bronquitis, ajá. ¿Y había recibido atención médica? Antes sí, la llevaban al hospital, la atendía, pero ya después, últimamente, le dijeron que ella no fuera allá, que viniera, porque por eso había aquí un centro de salud, para que, para que, este, ella ya no fuera allá. Dice que cuando fue, por última vez, la regañaron. Que ya le habían dicho que no fuera allá, que tenía su centro de salud, para que viniera. ¿Cómo se llama la doctora que la atendió? Gabriela. ¿Gabriela qué? Gabriela. Gabriela Barrientos, fue la que la atendió. Sí. ¿Que para usted le enseñaron algún diagnóstico médico? No. ¿Por causa de su muerte? Puede ser algún caso que sea de influencia. Nunca le enseñaron ningún documento de diagnóstico médico. O sea, que cuando vino ella a avisarme, pues yo no lo podía creer, porque ella estaba bien. Ella se fue bien al centro. Es que son los síntomas, ronquillitos, toda esa parte. ¿Considera usted que no recibió la atención médica adecuada? Gabriela. Pues dice que ya ella le habían dado el despacharse aire, y que ya estaba bien ella, que hasta le dijo a mi nuera. Dice, pues, dice, ya, espero Dios, me siento bien, dice ella. Ya me quiero ir, dice, ahorita nos vamos, porque tengo, dice, mucho que hacer en la casa, dice. Y ya después, como cargaban unas niñas, ella había fallecido. No pudimos hacer nada por ella, pero la doctora que no nos dio ninguna explicación, que medicina le puso, una receta. Nomás la vino a dejar enredada con una sábana, dice, y la dejó, se salió. Ya no. ¿Y sabe si la doctora sigue atendiendo ahí en el centro de salud? Pues creo que ahorita no ha venido. Sí, la que sabe todo fue mi nuera, porque ella la llevó como ella vivía allá en su casa. ¿Es el centro de salud del Cirvelar? ¿Dónde lo cogieron? Sí. ¿El Cirvelar? ¿Qué es lo que pide? Si te vi allí, tipo, pero dice que no. Bueno, yo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!